Y al sur de la China, en la ciudad de Guangzhou, el hotel en que los familiares de los pacientes del coronavirus pasaban su cuarentena, se desplomó y los socorristas aún luchan para salvarlos de los escombros. Camilo Gala. Claudia, la oración del ángelus de mañana por primera vez se hará sin la presencia de peregrinos en la plaza de San Pedro con motivo del virus, pues está al norte de Italia donde se planea el aislamiento de 16 millones de personas. Un hotel de 80 habitaciones en Guangzhou, que había sido adecuado para la atención de pacientes en cuarentena positivos por COVID-19, se desplomó esta madrugada. Cerca de 70 personas quedaron atrapadas en los escombros de la edificación de cinco pisos. Unas 34 personas ya han sido rescatadas, mientras los grupos de socorro continúan la búsqueda de pacientes que se encontraban bajo observación médica en la edificación. Aunque la cifra de personas que han superado el contagio aumenta en China, epicentro del brote, en Estados Unidos los casos van aumentando en muertes y contagios. Hoy el estado de Nueva York fue declarado en estado de emergencia sanitaria. Un nuevo recuento de casos en Washington superó la cifra de 100 contagios, el último de ellos un conductor de taxi y ya son 16 las víctimas mortales del COVID-19. Con esta alerta de emergencia, el estado podrá acelerar la compra de medicamentos y la contratación de personal de apoyo para ayudar a los departamentos de salud a atender los casos. En el Vaticano, el país más pequeño del mundo, también se conoció el primer caso de coronavirus. Se trata de un paciente de edad avanzada que fue trasladado a Roma, en donde luego de realizarle las pruebas, dio positivo para COVID-19. El hospital del Vaticano se encuentra cerrado, pues continúa la desinfección, mientras desde la Santa Sede se anunció que la oración del Angelus de mañana se hará vía streaming. Buen pranzo y arrivederci. Mientras en Italia, epicentro del brote en Europa estudia la posibilidad de aislar cerca de 16 millones de personas en la región de Lombardía y 11 provincias más del norte del país, pues la cifra de víctimas por contagio es de más de 230 personas. Hasta el momento, la cifra oficial es de 3.585 víctimas mortales del virus y un total de 105.820 contagios.